acompáñame al unboxing de la primera parte para el setup de microsoft corre el intro hello carlos por aquí de modulo 29 trajante otro videito más y como te comenté al principio esta es la primera parte de comenzar lo que es el unboxing de los productos de microsoft ya que vamos a hacer un setup entero de productos de microsoft estamos hablando del keyboard estamos hablando del mouse estamos hablando del headset de una surface del docking station todo 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 lo que va a estar en esta mesa es para ese ser así que vamos para el unboxing y lo primero que vamos a abrir y realmente no es un boxing porque ya les comento verdad les confieso que ya lo abrí porque los tenía que usar son los surface headphone 2 así que vamos a abrirlo por aquí ya lo quitamos y normalmente vienen en este case que está bello y espectacular entonces aquí dentro tenemos lo que son los surface headphones miramos aquí tienen el cable de carga tienen un cable auxiliar en caso de que los quieras utilizar y aquí están los headphones normalmente vienen con unos cojincitos aquí dentro para protegerlos tienen los controles a la parte de abajo y son el color gris o el blanco como lo quieras ver vamos a pasar entonces al próximo producto y el próximo producto va a hacer lo que es el mouse el mouse es el microsoft surface precision mouse que lo tenemos por aquí vamos entonces a abrirlo este si no se ha tocado lo que tenemos un tape a la parte de arriba vamos a quitársela por aquí vamos a ver si ya quitamos todo el tape ahora vamos entonces a abrir la caja excelente mira el mouse por aquí rayos es bonito déjenme decirte es realmente bonito así que vamos a darlo por ahí también y vamos ahora a lo que es el keyboard keyboard igual está cerrado gracias microsoft por hacerme la vida fácil que tenga estos tabs aquí vamos a quitarlo por ahí vamos a quitar el del otro lado vamos entonces a ver por dónde lo abrimos sin romperlo mucho lo podemos sacar wow es más lindo en persona de lo que yo pensé te voy a hacer bien honesto te voy a hacer completa y totalmente honesto yo pensé que era como que anoken keyboard pero no rayos es bien lindo de frente uy qué cosa más espectacular tenemos un tap por aquí es uno que por aquí es que lo sacamos es súper súper finito eso es espectacular ya pronto entonces haremos lo que son los reviews de verdad que está espectacular déjame decirte bello 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 así que ya tenemos básicamente lo que es el 0 completo la de lo que son los periferales como tal tenemos el mouse vamos entonces a guardar esta parte de aquí y tenemos entonces ya también lo que son los surface headphones porque ya como les comenté el 0 va cogiendo forma y eso es espectacular ok ok ya tenemos eso por ahí pronto viene lo que es el review y después entonces viene cuando montamos el 0 completamente microsoft todo esto se va de aquí y simplemente vamos a tener productos de microsoft ahora sí con esto lo voy a dejar brillo como esto hemos llegado al final del vídeo si te gustó dale like quédate pendiente te recomiendo que te suscribas para que entonces veas cuando tenemos el review del keyboard de los surface headphones y de el mouse ahora sí nos vemos un próximo